En el Norte Y es para el mundo entero La chicha se toma en balde Y hasta se baile el tondero La chicha se toma en balde Y hasta se baile el tondero Pancho Pizarro le puso Trujillo porque extrañaba Pancho Pizarro le puso Trujillo porque extrañaba Los ojos de su morena Y allá en España dejara Los ojos de su morena Y allá en España dejara Morosa, linda, toqueta, tala Las villanillas, ayayay Con su lindo mirar Y su dulce besar Y la tierra gallarda, guerrera Sincera y amante, ayayay El baluarte de la De la libertad Por eso como Trujillo, sí señor En el Perú no hay otro igual Lugar para jaranear Y para amar Por eso como Trujillo, sí señor En el Perú no hay otro igual Lugar para jaranear Y para amar En el norte hay una tierra Y es para el mundo entero En el norte hay una tierra Y es para el mundo entero La chicha se toma en balde Y hasta se baila el tondero La chicha se toma en balde Y hasta se baila el tondero Pancho Pizarro le puso Trujillo porque extrañaba Pancho Pizarro le puso Trujillo porque extrañaba Los ojos de su morena Que allá en España dejara Los ojos de su morena Que allá en España dejara Amorosa, linda, poqueta, tala Tres y llanías, ayayay Con su lindo mirar Y su dulce besar Y la tierra gallarda Guerrera sincera Y amante, ayayay El baluarte de la De la libertad Por eso como Trujillo, sí señor En el Perú no hay otro igual Lugar para jaranear Y para amar Por eso como Trujillo, sí señor En el Perú no hay otro igual Lugar para jaranear Y para amar Tres y llanías, ayayay Tres y llanías, ayayay Tres y llanías con su